... Bueno señores, hace un rato hablábamos de Praga con Juan Pablo Bertazza ahora vamos a hablar de Japón, de Tokio ¿Qué programa estamos haciendo? Hoy parece un programa de viajes Mori Ponsowi, Ocasan Diario de viaje de una madre Este libro empezó por tus posteos en Facebook cuando tu hijo se fue a vivir a Tokio y vos empezaste a contar lo que pasaba y te fuiste para allá Sí, ¿no es cierto? Sí, yo fui a visitar a mi hijo que es único hijo y yo lo crié sola y se fue a vivir a Japón y cuando lo fui a visitar por primera vez me llevé conmigo una novela que era la novela que estaba escribiendo en esa época y pensaba seguir escribiendo al menos dos horas diarias por la mañana la novela para no perder el ritmo y una vez que llegué a los dos días me di cuenta que no podía seguir con la novela que tenía muchas ganas de escribir lo que estaba pasando entonces empecé a poner posts en Facebook que al cabo del tiempo se convirtieron en el libro hay mucho más en el libro que de lo que yo puse en Facebook Claro, lógicamente después lo elaboraste es un libro además es poético tiene un montón de elementos el choque es fuerte porque llegar a Japón es un choque lo digo porque viví unos meses allá hace muchos años es un choque fuerte pero si además te encontrás con tu hijo que se fue a vivir allá tu hijo único que vivía contigo ¿cuántos años tenías? ¿20? sí, 19 me parece que tenía o 20 todo eso junto es mucho sí, Mati terminó bachillerato y al poco tiempo bueno, eso está contado en el libro decidió que iba a aplicar para una beca para Japón y yo creo que en este libro lo que funciona muy bien es que Japón que es una tierra tan distante tan desconocida es la escenografía de fondo perfecta para el extrañamiento que una madre siente cuando el hijo se ha ido de casa y de pronto ya no es un niño que depende de ti sino un hombre con su vida y que uno conoce porque es tu hijo pero al mismo tiempo es un extraño pasa a convertirse en un extraño y más cuando lo ves en un lugar tan diferente y actuando de otra manera y un montón de cosas es un misterio porque este chico dijo eligió Japón ¿no es cierto? sí, eso siempre lo cuento y también está en el libro Mati tenía 5 años y Mati decía que cuando fuera grande iba a vivir en Japón hay gente que me pregunta que si es por los dibujitos pero no si no todos los chicos estarían yéndose a Japón por los dibujitos por Pokémon y eso pero él tenía 5 años y decía que se iba a ir a Japón y dibujaba su casa después se olvidó en la adolescencia porque claro era un tema como muy infantil decirme voy a ir a Japón y cuando terminó bachillerato de alguna manera eso lo cuento con detalle en el libro volvió el tema y se mató estudiando para conseguir la beca hasta que la consiguió sí hay una primera vez que no se la dieron y insistió por eso le puso una fuerza enorme para ir para allá sí el libro tiene fotografías también que la sacó él ¿no es cierto? sí, la sacó él porque él justo se acaba de graduar hace un par de semanas estudió fotografía vos fuiste de nuevo ahora fui de nuevo tuve la suerte de poder estar en la graduación sí estudió fotografía estudió fotografía sí y en la editorial les encantó la idea de que hubiera fotos de Mati en el libro claro, por supuesto es un libro diferente es un libro distinto no es un libro de viajes no es solamente la relación madre-hijo que está ahí muy marcada me gustaba el resquemor que vos tenías todo el tiempo el miedo de estar molestando estará contento de que estoy acá o estoy molestando siempre es como difícil y ambiguo llegar ahí y rompido sí, claro porque él se fue digamos, era su nueva vida y de pronto que en la nueva vida le aparezca la madre y se tenga que ocupar claro, a pasear a la mamá que se van de viaje juntos sí, nos fuimos de viaje juntos y tener que estar dos semanas con la mamá yo pensaba en mí a esa edad y decía uy, qué plomazo me fui al otro lado del mundo y viene mi mamá a visitar lo que pasa sí lo que pasa es que no podía más y lo que pasó en ese viaje también es que bueno, yo no sabía nada de japonés ahora empecé a estudiar ¿sabes un poquito? sí, ahora empecé a estudiar pero yo no me acuerdo si ya Google Maps funcionaba tan bien en esa época entonces yo no tenía nada así que realmente dependía 100% es muy fácil perderse las calles no tienen nombre solo las avenidas tienen nombre las calles no tienen nombre entonces, ¿cómo se hace? hay flechas en las postes de las esquinas con las casas dice, por ejemplo acá vive fulano flechas con los nombres sí, pero si no lo sabes lee sí, no entendés no, sí, es tremendo y el sub de Tokio es una locura es verdad que están esos no sé si sigue viendo ahora hay unos señores que empujaban sí, eso yo no lo vi porque es a la hora tope o sea, eso es si vas a trabajar a las 7 de la mañana yo lo vi, juro que lo vi sí, sí, sí ellos son amables son muy, muy educados pero son muchos y pasan esas cosas sí hay que hacer cola para cruzar la calle en los semáforos hay cola pero y al mismo tiempo es todo tan ordenado ¿no es cierto? o sea, uno se imagina que puede llegar a ser un lío pero es tan ordenado y tan silencioso y tan diferente y tan diferente y tan diferente hay escenas muy lindas hay una que están caminando por el barrio de Shinjuku que es un barrio muy, muy movido y vos tenés miedo de perderte y te vas agarrando de él pero tampoco te animas a agarrarte mucho entonces estás ahí sí, en ese viaje muy sola ¿no? sí, yo sentía muchas veces sentí durante ese viaje que yo era la niña y él era el adulto claro y entonces eso me resultaba tremendamente conmovedor porque claro es mi hijo a quien yo le enseñé a hablar y de pronto ese niño convertido en hombre hablaba por mí porque todo lo que yo quería preguntar a alguien yo soy muy curiosa y además estando en un lugar así donde nunca antes has estado quería hacer preguntas y no podía preguntar nada entonces él hablaba por mí fue muy, muy raro claro dependés absolutamente y él cómo toma porque también ese es un tema escribir sobre los hijos cómo toma él que vos cuentes porque hay intimidades contadas acá claro bueno, Mati leyó todo el libro antes de que yo lo entregara a la editorial y estuvo totalmente de acuerdo no hay nada contado con lo que él no esté de acuerdo claro que lo violente si yo pudiera o sea digamos hay mil cosas más para contar pero que serían meterme en la vida de él entonces el libro aunque hablo de él y hablo del viaje y hablo de nuestra relación es sobre todo desde mi punto de vista y no el suyo incluso hay cosas que él cree que yo recuerdo mal y viste que hay un mini capitulito ahí que él me pregunta cuando después de que leyó todo me dice ma, tú de verdad piensas que las cosas pasaron así claro para él no porque cada quien tiene una versión de los hechos vos sos argentina no es cierto mori si yo nací acá pero me fui cuando tenía un año a Venezuela a Perú viví 7 en Perú después 25 en Venezuela después 2 mi hijo nació en Venezuela pero nos fuimos cuando él tenía un año y después viví 2 en Estados Unidos y ahora ya sé un montón que estoy acá otra vez pero me quedó el acento sí, te quedó bastante marcado sos poeta y este es un pienso yo es el libro de una poeta tiene un tono poético constante nadie va a buscar acá un libro de viaje es pero no es no es que vas a encontrar están descriptos muchos lugares no solo de Tokio sino también de Japón pero es como el escenario donde transcurren las escenas ¿no es cierto? sí, yo creo que es un libro que es emoción pura me parece que es básicamente eso y por eso muchas personas han dicho que es muy poético o sea no es un poema pero tiene es muy interior digamos muy íntimo tiene muchos elementos y le está yendo muy bien al libro sí, se agotó la primera edición están imprimiendo la segunda y la cantidad de gente que me escribe es increíble y es la relación con los hijos y bueno porque es que además no solo las madres sino que muchos hijos varones muchos hombres me han dicho que leyendo el libro piensan en su madre y logran ver las cosas de otra manera y hoy en día como la paternidad de los varones también es distinta y no tan no hay tantas diferencias como antes entonces los padres también se sienten reflejados es que el momento en que un hijo se va de casa es sobre todo si se va a las antípodas porque es justo la otra punta del mundo sí, sí yo digamos que yo pienso que a los padres y a las madres a todos les debe costar cuando los hijos se van sobre todo si tienen una buena relación pero en el caso de Mati mío está todo llevado como si lo quisieras exagerar o sea un único hijo que lo crie sola que se va no es que se fue a Estados Unidos o España o Uruguay sino que se fue a Japón no hay ningún otro lugar más lejos la dificultad del idioma entonces todo está exacerbado viajar allá no es sencillo no solamente porque es caro porque es lejos la diferencia horaria es tan grande produce un impacto fuerte en el cuerpo tarda unos días uno en reacomodarse sí en cuanto a lo caro yo creo que va tan poca gente a Japón que cuesta lo mismo ir a Nueva York o a España que ir a Japón ahora el pasaje pero la vida ya es muy cara la vida es cara la vida es cara y ahora volviste a ir por segunda vez ahora volví a ir porque como te estaba diciendo antes me invitaron a India a una residencia de escritores entonces estuve un mes y piquito escribiendo en India ¿en Delhi? no en Bangalore hacia el sur y en el medio y justo Mati se graduaba al poquito a la semana de que yo terminaba en India e ir de India a Japón si vienes lejos no, pero no se puede comparar es muchísimo más cerca que ir de Argentina entonces me salía más barato menos tiempo y podía estar en la graduación de Mati así que bueno, te harás una rutina e irás cada tanto ahora no hay otra sí ya está incorporada a tu vida sí bueno, felicitaciones muchas gracias muchas gracias por la invitación señores, ya nos estamos yendo acuérdese que es Arteba este fin de semana ya empezó Arteba sigue hasta el domingo en la rural de 2 de la tarde a 9 de la noche y nos vemos el sábado que viene como siempre en Los Siete Locos buena semana para todos chao Chau! Gracias.